con un problema de tironeo y jalón nos solicitaron hacer servicio sienten una falla en el motor y aquí estamos revisando esta falla lo vamos a solucionar rápidamente suscribirte dando like y compartir este vídeo si te interesa aprender a componer este tipo de problemas bien estamos teniendo jaloneo en este motor y nos pidieron hacer el servicio en el servicio del cambio de aceite si nos fijamos en esta parte del motor si vamos a encontrar que estamos muy contaminados con aceite quiere decir que el aceite no solamente está circulando acá sino aquí en este empaque es el empaque de la tapa de punterías ven ustedes el aceite ya se está filtrando porque el empaque ya perdió su elasticidad que sucede sucede que deja de sellar y empieza a pasar el aceite hacia las bujías esto a su vez están trabajando empiezan a contaminarse con líquido con aceite y este aceite empieza a causar daños especialmente especialmente en esta parte en la parte de las de las en la parte de las bobinas empieza a causar daño porque se empieza a meter en el aislante y eso nos va a ocasionar que empiece a fallar a brincar la chispa de las bobinas pues si no queremos gastar dinero en hacer nosotros una reparación más grande tener falla de bobinas que bueno las bobinas no son infalibles son electrónicas y se echan a perder verdad pues fijarnos en cada detalle que el motor nos va diciendo y que sucede cuando el aceite pasa aquí a las lumbreras empieza a producir tirones entonces vamos a cambiar el empaque buscando sellar las áreas que el empaque aísla vamos a reemplazar el empaque y vamos a procurar que el empaque mantenga aislado la parte donde lubrica aceite y la parte donde no debe pasar aceite que es en cada lumbrera y con esto vamos a impedir que las bobinas se estén contaminando con aceite que el aislante del conductor de la chispa de las bobinas se esté contaminando con aceite y así vamos a hacer un buen diagnóstico y este coche va a dejar de estar jaloneando es importante también y por último vamos a conseguir el empaque y por último es importante también recordarles que debemos de reemplazar esta válvula que es la válvula PCB venden el repuesto de la válvula para no cambiar toda la tapa y en otras ocasiones venden toda la tapa aquí tenemos un problema que problema es el que tenemos bueno el asunto es que como estas tapas estas partes vienen siendo plásticas pues al mismo tiempo que tienen durabilidad también se tienden a deformar así que de cuando en cuando es conveniente cambiar este tipo de tapas de puntería bueno señores de mi parte es todo ahí estamos pendientes estamos pendientes con unos regalos que quiero mandarles vamos a este a platicar la dinámica de esos regalos este es un libro que tengo ahí de mantenimiento Haines nuevecito y este bueno también una camiseta bien señores pues ya saben suscríbanse dando like siguenos en Mecánica Practica Aplicada siguen compartiendo videos y que Dios les bendiga que estén excelentemente excelente bueno ya después de haberle cambiado el empaque ya le pusimos el empaque nuevo si lo que va a dilatar en llegar es esta pieza esta la vamos a tener que cambiar después que es la válvula PCB este la vamos a tener que reemplazar después porque no no la conseguimos hay que mandarla a pedir pero lo del empaque lo reemplazamos el empaque salió despedazado este este es el empaque que usamos este es el que compramos nosotros para el o el que me mandaron para la tapa de punterías aquí están los restos de empaque todo completamente durísimo el empaque ya ya lo reemplazamos acá bueno estamos en un jetta mk6 5 cilindros 1 1 2 3 4 5 cilindros y el problema que tuvimos fue que estaba dando como un tiro muy lento y estaba filtrando aceite el empaque lo reemplazamos pero este por experiencia esta válvula PCB que es esta vamos a ponerla aquí 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 ahorita aquí lo vamos a poner que lo tuvimos que mandar a pedir se debe reemplazar no tenemos código de falla el carro está jalando bastante bien vamos con la de frente no me vas tanto la toma porque luego se mueve mucho la toma ándale pero miren ahora vamos a esta aquí aparentemente todo está bien jala bien no hay códigos de falla pero como cambiamos el el empaque de puntería lo vamos a ver este solicite la válvula se mueve aquí esto está separado y vamos a ver aquí aparentemente se ve bien aparentemente la tenemos ok vamos a hacer un poquito de fuerza mira no 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 hacia arriba 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 ahí aleja la toma exactamente ahí está listo rota y estos son problemas consumo que no nos miramos no lo fijamos si no sacamos como sacamos la la este la válvula es de la válvula PCB el Jetta y con este cambio de la válvula vamos a finalizar nuestro servicio no es difícil venden solo el diafragma acá pero a la hora de sacar a la hora a la hora de irlo sacando ahí está aquí así va lo que les recomiendo es que vayan metiendo el desarmador por acá que se vea el desarmador vayan metiendo el desarmador de lado así de lado de lado y lo van metiendo y van haciendo una fuerza van haciendo una fuerza y lo van sacando y no se quiebra de todas maneras yo mejor lo pido completo porque viene con la tapa por si la tapa se quiebra pues por el calor sabemos que la tapa es quebradiza aquí vemos como viene completamente el diafragma es una membrana ahí está como viene el diafragma y con esto vamos a solucionar este este problema lo vamos a instalar esta lo hacemos coincidir y simplemente presionamos para que entre y eso es todo y eso es todo si nota estos vehículos no llevan válvula PCB como tal si esta membrana es para la parte de esa de esa luz EPC esta membrana para entender mejor esto ayuda a la ventilación de los gases del parto del motor perdón si del motor de la tapa de punterías ahí está ahí se mete listo y eso es todo lo que tenemos que hacer para reemplazar esta membrana que aparentemente esta viva esto lo aplicamos para este Jetta MK6 peace 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 Gracias por ver el video.